El Pokémon que le toca a esta sabandija de dos patitas es... ¡Dale, dale, dale, dale! No te puedo creer ¡Icreíble, hijo de puta! ¡Qué malísima! ¡Ha salido, pero ha salido mal al tío! ¡Me cago en la puta! ¡Buenos señores! ¿Qué tal? ¡El Chiveron! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¡Y todos bienvenidos a Pokémon! ¡Teen! ¡Teen! ¡Lóquen! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a salir fatal esto cada día! ¡Va a salir muy mal! ¡Pero por qué lo ha dicho! ¡Pero por qué lo ha dicho Samor también! En fin, llevamos 20 minutos hablando de quién va a decir Team, quién va a decir Loki y demás Para este momento, no pasa nada En fin, estos puercos... Efectivamente, voy a ser el maestro de ceremonias, el en sí, ¿vale? Mientras eso, le puedes ir dando las que hay mucha cinemática, ¿eh? En este juego Y los que estén viendo el episodio, podéis ir dejando 10.000 likes, chavales ¡Vale, vale, vale! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, 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 dilo, dilo! ¡No! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Ya está aquí la guerra! 10.000 likes para la serie prácticamente diaria Y... Ahí está Bueno, prácticamente... Y si no, bueno, hay que... El que no la ve es porque... A menos que Cense quede dormido y... Ripe Pero como que prácticamente diaria si subimos 4 capítulos a la semana Cállate, que si no llegan a los 10.000, entonces no habrá serie diaria El horario, comentarlo Samor, bro, comenta tú el horario porque es que estos dos, estos dos no me fío yo, ¿eh? Coméntalo tú, Samor, que eres el listo Llegamos comentando, chavales La verdad es que el horario lo vamos a comentar, pero no hemos hablado a qué hora subimos los vídeos Pero bueno... ¡Hostia, al ver, eh! A las 8, a las 8 Vale, pero antes de nada, ENS, somos rubias o morenas Eh, hostia, eh, morena, ¿no? Morena o rubia, venga, morena ¿Y cómo nos vamos a llamar? Yo creo que el nombre tiene que ser muy clave Pero el de... el albino, el del centro El albino, el del centro ENS, nuestro nombre es... Caños Caños Todos los que más nos llevan a caños Me gusta, me gusta, me gusta Perfecto, perfecto Bueno, no hemos... Pues chavales, vamos a tener un horario prácticamente diario Que va a ser de jueves a domingo, ¿es así, no? No, no, de martes, jueves Sábado domingo, ¿no? Espérate, espérate Espérate Hostia Corta, 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 hijo de puta Martes, jueves, sábado domingo, bro Qué despropósito de serie, eh Hostia, corre, que la cinemática no avanza, que avanza, que avanza Martes, jueves, sábados y domingo A las 8 de la tarde en nuestros canales Tenéis que seguirnos a todos para estar pendientes De cuándo cojones subimos la serie Así que activad la campanita Y suscritos a los cuadros que están en la descripción Se nos ha olvidado, Oscar Igualmente, igualmente Os doy un consejo Para todos los pensadores Antes de escuchar a esta sabandija Que miráis la puta imagen que tenéis todavía En PNG grande Perfecto, perfecto, perfecto También te voy a decir que está muy guapo Que nos estemos ya moviendo en el juego Y no hayamos explicado absolutamente nada de esta serie Porque como estáis viendo Solo juegan dos personas Vamos por equipos Oscar Brock, hazme los honores Ahí está Vale, pues tenemos a... Bueno, ya que se llama Team Loki Pues básicamente tenemos dos equipos El equipo de los zorros, puercos y nauseabundos de Samuricen Y el equipo de los ganadores con carisma De los jefes De los jefes Y de personas Básicamente, antes de nada Os voy a explicar Porque tenemos funciones imputadas por los compañeros Pero eso os explicará el zorro de mi compadre Y yo voy a explicar las normas básicas Vale, las normas básicas de cualquier bloque ¡Ruletita! Que deberíamos ir avanzando mientras vas diciendo Sí, sí, ir avanzando No hay problema Es que a mí me cuesta leer y moverme al mismo tiempo No tienes que leer No tienes que leer Te brilla la frente, cabrón Claro, las normas como las leo Vale, no pasa nada Bueno, lo típico Ya sabéis que en Trilox había putaditas De ruletitas y vainas y tal Aquí hay algo parecido pero más guapo Lo presentará mi colega el zorro Las normas van a estar en la descripción También, chavales Que la vaya explicando Josu Porque este no sabe vestirse Mientras tiene que bajar por la puerta ¿Dónde hemos apuntado las normas? Porque ya no me acuerdo Lo típico Para comprar tres pociones O sea, tres objetos curativos Por cada... ¿Cómo le decís a Josu Que presenta las normas Si no tengo yo las normas? Chavales, chavales Las normas está en la descripción Si se mueren Pokémon Se mueren Capturamos dos Pokémon por ruta Claro, lo típico Huitratos y vainas Exacto Y tres objetos curativos Por ciudad O por máquina expendedora Que encontremos en Dios sabe dónde Ahí está Exacto Y ahora entra Aparte de la mega pulgada Pero lo que importa Lo que importa Lo que importa Que es La clave de esta serie La ruleta de las garchadas La clave de esta serie Van a ser Las cartitas Las putaditas Lo que viene a ser El hándicap de cada episodio Porque cada episodio Vamos a tener Cuidado con esto Vamos a tener Tres putadas Que va a utilizar Nuestro compañero de equipo En este caso Yo que soy el que no está jugando Y yo que soy el que tampoco está jugando Pero que aparte de supportear Van a joder Al equipo rival Sí, pero A ver, vamos a decir una cosa Que nos lo hemos dicho Esto es importante Que lo sepáis Y es que Este capítulo, por ejemplo Lo está jugando Oscar y Samor Nosotros Zen y yo Vamos a supportearlo Pero los otros capítulos También jugaremos nosotros Es decir, jugaremos Zen y yo Y los otros harán de support Va a ir rotando Va a ser una mezcla Vamos a ir rotando Y lo importante es que Da igual quien juegue Para vosotros Da igual quien juegue Nosotros vamos a picar Pero la importancia está En que El equipo tiene que Suportearse Intentar Tener menos muertes Que el rival Y cada capítulo Vamos a tirar Tres Ruletas Cada equipo Exacto Con cada una De las cartitas Y ¿Sabes lo que es importante También? A ver ¿Qué? ¿Vais a perder? Eso es ¿Sabes lo que también Podéis hacer? Chavales, chavales, chavales Chavales, chavales Chavales, chavales 10 segundos 10 segundos Para que las ratas De los estrenos Dejen likes Me gusta Silencio Silencio absoluto 10 segundos Y él me parece Un poco excesivo Ya un poquito Lo estaba pensando Lo estaba pensando Pero ¿Quién va a hablar primero? Bueno Las cartas Las vamos a ir enseñando ¿O qué? Vale Lo que os iba a decir ¿Queréis presentar la ruletita? La ruleta Presentamos la ruletita Pero bueno Antes de nada Antes de nada Vamos a presentarla Pero yo voy a ponerle Mi pantalla Porque Tenemos que tirarla también Hoy, ¿no? Claro, claro La cosa es Vamos a presentarla Pero una a una Voy a presentar Todas las cartitas Que tenemos en la ruletita Aquí tenéis La ruleta gigante En mi pantalla Vale Tenéis la ruleta Guiberna Buena Esta ruleta Se merece como 10.000 likes ¿No, tío? Sí Yo creo que sí Como 10.000 Aparte ¿Quién se va a encargar De presentar las cartas? Yo, yo, yo Vale, vale Si queréis Las leemos una a cada uno O lo que queráis No, 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 no ¿Qué le has hecho? También te voy a decir También te voy a decir Que lo has hecho yo Así que Merezco Por orden alfabética La primera carta Que tenemos El antibusteo Con esta carta Haremos que el equipo rival No pueda bustearse En todo el episodio Siguiente carta Anticura No puedes curar En la próxima ruta Esta va a ser Guiberna Esa está maligna Esa está maligna Antipociones Al canjar esta carta el equipo rival No podrá curar con objetos curativos En todo el episodio Esto es ruina Esto se te va de las manos Anula cartas Si el rival nos lanza cualquier carta Yo digo pues te anulo Y básicamente así funciona Ataque especial Solo podremos utilizar movimientos de ataque especial En todo el combate Esto solo afecta a un solo combate Luego tenemos aquí El cancela pociones Que básicamente te borra una poción Rip A la basura Empieza el primer combate del bloque El del rival Carta de ataque especial Perfecto Candado Cuidado con el candado porque te bloquea un slot El Pokémon Básicamente si llevas 5 Pokémon Rip un slot así que llevarás solamente 4 Carta extra Ganarás más 2 cartas de ruleta En la misma tirada Si te toca esta carta Básicamente la canjeas al instante Y ganas 2 cartas Que te harán 4 cartas Durante el mismo episodio Básicamente Hostias Que no se ve que funcione Descanse en paz capítulo Claro Estamos trabajando No te lees las cartas No, no, no Yo pongo la Karime Yo pongo la Karime Y mucho del trabajo Ciego Esta carta Aunque tengamos aquí al señor Oscar Totalmente borracho No significa que tengas que pegar tu pedal Sino que vas a jugar un combate a ciegas Y tu compañero va a tener que reaccionar A como literalmente la cagas El combate a ciegas El compañero no te puede guiar O sea, no te puede decir No, baja, no Este ataque no O sea, el otro solo va a sufrir De ver como la cagas Lo único que puede hacer Es cagarse en tu puta madre Pero ya está Siguiente Siguiente El decido Decido tu movimiento En el próximo turno Básicamente Buenísima Básicamente Decides el del rival El del rival Sí, sí, sí Ese gruñido Y ya está Exacto Dinero Ganas 50.000 por el dólar Porque en este juego Todas las cosas buenas Son carísimas Tienda número 2 Vida esfera Echale con asalto Exacto Y escudo real Te proteges Del efecto De una carta Ya hemos visto una Que también era anular Pues esta Literalmente te proteges Del efecto Básicamente Dos protecciones Que no pueden venir bien Luego tenemos La del imitador Que esta va a ser Una auténtica liada Esa es una pasada Que esta Básicamente Si yo selecciono El movimiento número 2 El equipo rival Tendrá que seleccionar El movimiento número 2 Durante un combate Hostias Y si cambia Al Pokémon número 4 El equipo rival Cambia al Pokémon número 4 Básicamente Flipas La carta de Katateka La Katateka Golpea al mundo ¿Cómo me reí con esto? Yo me reí con esto La Katateka Solo podemos Solo podemos Atacar Como con la serie de vikingos Ya está Vale Antes de nada Antes de nada La mejor puta serie del mundo Pero Pero La mejor puta serie Para que la gente Se esté pensando Que Katateka Algo Una broma Que se la ha escrito mal Para que veáis La seriedad De nuestros trabajadores Si es la única carta Que tiene un fallo De ortografía Así es porque Yo estuve revisando Porque las demás Bueno Ya está poniéndose medallas Qué asco Y luego nos reímos Megabuzz Continúe caballero Megabuzz Con esta carta Podrás modificar los IVs IEVs Y naturaleza De un Pokémon Esta está chetada Brutal GG Luego La carta de nada La de Eres un pringao Pobrecillo Eres un pringao Ya me jodería Ninja La carta ninja Con esta carta Podrás espiar Las cartas Que tiene el equipo Rival Luego Una puesta extra Que puedes comprar Siempre que quieras Luego tenemos El randomiento Que vas literalmente A utilizar un movimiento Random en el próximo turno Revierte efectos Que si yo te lanzo a ti Que no puedes capturar En la siguiente ruta Te tiro esta Te la devuelve Y encima Te la meto a ti Básicamente La buena Luego viene La roba cartas Que es básicamente La robadera La robadera Te robaísima Te robo una carta Te robo una carta Básicamente Otra que sin estado Que es básicamente No puedes utilizar Movimientos de estado En todo el capítulo Oscar Rojo Que asco de carta bro Ni si magasios es por Aens Ahí está Sin ruta No puedes capturar Pokémon En esa ruta RIP Y por último Porque son dos Por cada ruta O sea pierdes dos capturas Menudo hijo de ruta Y por último Pero no menos importante La tarjeta roja Que te obliga a cambiar Literalmente De Pokémon Ah no Que hay más Espérate Que hay más Espérate No Que hay más Pokémon vetado Este Pokémon El que elijamos Irá vetado Durante todo el capítulo Durante todo el capítulo Y ahora sí Por último Por último Esta que es el Betapoke Que básicamente Vetaremos un Pokémon Para un combate Por ejemplo Un solo combate Esa es ¿Quieres presentarte A un combate del rival O un combate de gimnasio Con un Pokémon favorable? Lo siento Lo siento Perfecto Hay que decir una cosa más Y es que durante la serie Vamos a meter más Exacto Y que faltan Y que faltan Literalmente Las mejores cartas Que son las de rareza Legendaria Que aún no están puestas Y ojo Dejar un comentario Diciendo Que carta Con que putada O con que beneficio Os gustaría ver Muy importante Comentadlo Exacto Comentad ideas Que las añadiremos Porque va a haber actualizaciones Muy locas Exacto Yo hago La primera Triple tirada asesina Dale, chavos Solamente puede ver Las cartas de Josu Y Oscar Josu y Oscar Y Zen y yo Solo las nuestras La tiramos a la vez A la de tres perros Vale, bro Pero lo que tienes que hacer Es Josu Tú apuntas las cartas Y las tienes que tirar Como un hijo de perra Como un ninja Se dio en todo de sangre Sí No te preocupes Que en el primer combate Le has tirado la de ataque especial Tranquilo Venga, bro Tú tienes que apuntar Las cartas que tenemos Y prepararte para tirarlas En el mejor momento No te preocupes Voy a ser tu mejor escudero Ni si me dio ¿Cómo te voy a traicionar? Vale Ya, ya me traiciona Alba increíble Adelante Rueda De putada Ruleta asesina Vale Metele Enz Vamos allá Ahora, vamos Venga, bro Venga, bro Venga, bro Viene Vale, vale De loco Muy buena Esta ruina Esta ruina Esta ruina Esta ruina Esta puñetera Dale a cerrar No le deis a suprimir Porque si no la borras Ah, por cierto Las cartas hay que usarlas Durante el mismo episodio Y no se pueden guardar Para los siguientes episodios Si se termina el episodio No se acumulan Hay que gastarlas hoy Vale Primera carta de puta madre La ha apuntao La ha apuntao, Josu La ha apuntao, bro La ha apuntao Venga, dale Vamos Sigue Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Buen, buen, buen! Buenísima, eh. ¡Icreíble! Bueno, esta en verdad no es tan buena para hoy. Eh… ¡Qué rico! Yo creo que sí, porque precisamente… Los iniciales de este juego tenían una cosa… ¡Ah! Es verdad. ¡Qué buena! No, no, no. Os ha tocado un poco. No, hijo de puta. Ataca especial, no. Aquí tenemos los resultados para repasarlos cuando nos interesen. Exacto. Buenísimo. Pues nada, ya podéis seguir jugando y ahora nos toca tanto a Yusuke como a mí, aparte de su porte aro, decidir cuánto vamos a lanzar. Las cartitas. ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por cierto, por cierto, hablando de ruletas, tenemos que comentar algo importante acerca de los iniciales! Sí. De verdad, eh… ¿Así? ¡Ah! Vamos a hacer la… ¿Así? ¿Se nos olvidaba ya? Sí, sí, sí. Vamos a hacer la… ¡Hostia, hostia! En verdad, la pregunta, como yo me he llamado en el juego Tula, me quieren poner el mote los niños. Pequetura, supertula o mistertula. Pequetura, supertula. Pequetura, supertula. Pequetura, cabrón. Pequetura, igual, igual. Pequetura, igual, igual. Pequetura, igual. No, 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 no. ¿No te acuerdas lo que dijimos de las primeras iniciales? No se acuerda, Oscar, no se acuerda, no se acuerda. Que vamos a hacer una ruleta de iniciales con los… De todas las iniciales. De todas las iniciales. Con todos, todos, todos. Sí, 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 sí. Chavales, la clásica ruleta se viene con nosotros. Está perfectamente cuadrada para que quede como una polla, pero… A ver quién tira primero ruletita de starter. O el maestro supremo o la rata sabandija. ¿El Team Tula o el Team ¿cómo era? ¿Concha? El Team Caños. El Team Caños. El Team Caños, Dios. A ver que también te digo que ahora tienen que salir tres patitas. Igual. Exactamente igual. Claro. Eh, ya está. Claro, como siempre, el tontito de la suerte… ¡Se viene! ¡Venga, eres… Vale, Chikorita, bro. Chikorita, bro. Chikorita, no, por favor. Ojalá un Fook y Chikorita. No, por favor. El Pokémon que le toca a esta sabandija de dos patitas es… Venga, va, va. Chikorita, bro. Dámelo. Eh… ¿Qué le voy a hacer es? ¡Es! ¡Ojo! A ver, 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 a ver. A ver. Oye, no está mal, ¿eh? Que no… Podemos tirar de nuevo porque ha sido un bug en mitad de la pantalla. No, pero se ha seguido bien, ¿no? Ok. Pero es que ha quedado fea, ha quedado fea, ha quedado fea. Ha quedado fea. Chikorita, le vamos a tirar. Va, 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 va. Tirame otra vez. Bro, que ahora le va a tocar un puto Brazin con impulso. Ya, Bro, Cal. Te estamos llamando a la suerte… Como tengo un chikorita, vuelves a tirar, ¿eh? Como… Si, ahorita me voy a rayar. El Pokémon que le toca a esta rata es… Vamos. Uy, venga, venga. El inicial nuestro es… ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bueno! Es una mierda, eh. Vaya mierda de Pokémon. Fenekin está de puta madre. Fenekin está bien. Fenekin me gusta. Vale, ahora ponlo yo a Fenekin. ¿Para limpiarte el culo no está mal? No, está guapo. Está bien, está bien. Es una mierda. Hacerme caso que es una mierda absoluta. Es un tipo de fuego… Es una mierda porque no tenemos que cortar para editarlo. Exacto. Perfecto. ¿Se viene? Y ahora, hijo puteo, tiene que cortar para editarlo. Chavales, el Pokémon que me toca a mí, que a mí para Joshua es… ¡Uff! ¡Chikorita, chikorita, chikorita! ¡Aaah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hijo de puta! Es la buena, eh. Aunque tiene un x4 en Swampel, pero da igual. Esto tanquea, eh. Buenísima, bro. ¡Oh, qué bicho! Buenísima, buenísima, bro. ¡Qué cabrón! Buenísima. Esto se merece como 10.000 likes, chavales, 10.000 likes. ¡Qué cabrón! Esto se merece que suscribéis todos a… Perfecto. Ahora tenemos a los full terremoteros. Bueno, en mi caso, Shemuzki. En ese caso es una escoria de Fenekin. ¡Oye! ¡Eh! ¡Ha salido firme! ¡Qué asco! Oye, no sé si lo sabéis, pero… Aguagan al fuego, eh. Hostia, hostia. ¡Eh, se ha salido firme! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué asco! ¡Oh, bro! Favorable en velocidad. ¡Uy! Es que… Es que mi puta suerte con las naturalezas. Vaya puta mierda, tío. La naturaleza nuestra es verga, eh. Vaya. El nuestro ha salido bastante agitado. No, bro, no. Agitado. Un puto Fenekin firme, tío. No me lo puedo creer. Con mala defensa especial puede haber peligro con su hambre. A ver, también os voy a decir que ahora viene el primer combate de toda la serie. ¿Eso te iba a decir? Eso es. ¿Porque no te dejas salir del pueblo? Tienes que irte para… Eh, eh, no me deja moverme. ¡Eh, eh, eh! ¡Acabo de ver, acabo de ver! ¡Eh, eh! Vente a hablar con el chaval de abajo. ¡Eh, cabrón! ¡No se puede mirar eso, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Está mirando a la cámara! Ya, ya sé que eres tonto. Vete para abajo y pilla una poción. Oye, está saboteando este cabrón. Está mirando. Vete, vete. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perrísima, tío! ¡Hijo de perrísima, tío! ¡Hijo de perra! ¿Cómo me ha cazado, hijo de perra, eh? Ahora iros para casa que tenéis con patitos, chavales. Eso es verdad. Perfecto. Vale, vale, vale. Zen, ¿estás preparado con lo que tienes que estar preparado? Estoy preparado, estoy preparado. Oscar, ¿el primer combate está jodido aquí? Está muy muy jodido. No, 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 no está tan jodido, bro. Pero yo soy el sábado que tenéis que hacer. Estad preparado con las cartas de la mano, eh. ¡Oh, qué tenéis! Prepara la baraja, prepara la baraja. Chavales, os voy a lanzar… ¡Ay, ay, ay! ¡Al catateca! Vale, nosotros también te vamos a lanzar al puto catateca. ¡Hijo de puerco, joderos! ¡Hijo de puerco, hijo de puerco! Y te voy a lanzar también… Se pueden lanzar varias cartas, ¿no? Te voy a lanzar también la carta del Among Us. ¿Sabes? Para que no tires especiales, perro. Nada de tirar gruñiditos ni mamadas de esas, perro. Rip, descanse en paz, concha. Ahí, ahí, ahí. ¡Hostia! ¡No, no, no! Espérate, espérate. Somos firmes. Arañazo destruye. ¡Cáete, cáete, cáete! Cáete un momento. ¿Me han lanzado catateca? Claro, la lo que vosotros, ¿no? Es que, en verdad, catateca es física. Catateca es física, pero me viene mal porque tengo ascoas. Así que… Claro. Te la voy a bloquear con mi carta de AXLive y podemos atacar con AXLive. ¡Pobre! 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 Espera, espera. El catateca lo que hace es evitar tirar físicas, ¿no? ¡No! ¡Te obliga a hacer todo físico! ¡Claro! Vale, vale. Nosotros vamos a tirar la de reviertefecto. ¡Oh! ¡Increíble! 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 ¡Claro, hermano, hermano! ¡Qué guapa! Pero la he cagado yo, ¿eh? Podría haber tirado reviertefecto al catateca, tío, en vez de usar el catateca. ¡Vaya partida de ajedrez! ¡Increíble! ¡Qué malísima! ¡Ay! ¡Ha salido, pero ha salido más al tío! ¡Me cago en la puta! Y nos hemos comido un gruñido. Ahora quitamos una verga con araña. ¡No, tío! ¡No! Sí, 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 sí. Ataca, ataca. Nosotros podemos utilizar ataques de tipos especiales. Burbuja, burbuja, burbuja. ¡No le quito un pez, eh! ¡No le quito la verga! ¡Bro, burbuja, burbuja! ¿Qué más es? Mira lo que quitamos. Mira lo que quitamos. Ey, nada tira gruñiditos ni mierdas, ¿eh, cabrón? ¡No podemos, no podemos! Hola, 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 ¿qué haces? Hermano, le estoy tirando gruñido, eh. La persona va a jugar mejor, Oscar, te lo prometo. Me han hecho dos látigos, eh. Espérate, espérate. Es que nos quita cuatro PS con látigos. Ya, ya lo veo, pero sigue atacando, confío. Dale, dale, confío. Vamos, vamos, un crítico. Mierda. No, no. ¡Oh! ¡Los matan! ¡Critico! ¡Un crítico, la he hecho! Vale, vale, calma, calma. Bien. Bro, bro, vale, vale. Swepeamos tranquilos, Oscar. Swepeamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Habéis ganado? Se han gastado una poción ya. Se han gastado una poción. Han ganado, tío. Gruñido. Buena, buena. Empezamos esta serie ganándola, eh. Ganándola. Oscar, la he jugada mala, tío. Se le llega a tirar el defecto de primera, tío. Nos sweepan con las cartas y un Fennec infirme. Sí, sí, sí. Bueno, también te digo que nos queda una carta que no sé si te acuerdas cuál es, eh. ¿Cómo? Me creía que el Katateka hacía tirar físicos solo en vez de evitar… Me cago en la puta. Sí. ¿Vamos? ¡Vamos! Vale, vale, vale. No perdemos vida tampoco. Han gastado, han gastado, cabrón. Han gastado a estos cabrones, han gastado a estos cabrones. Sí. Claro, hermano. Ya tenemos una poción menos, eh. Sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ay, qué asco las cartas, de verdad. Qué mal. Podríamos haber salvado al Katateka, bro. Si no hubiese sido tan... No pasa nada, no pasa nada, bro. No pasa nada, no pasa nada. Han tirado la poción al suelo. Sí, sí, sí. Pero los hubiesen matado si no hubiese tirado el reviertefecto de primeras, tío. No pasa nada, no pasa nada. Vamos confiante, vamos confiante, vamos confiante. Se va, se va, se va. Hijo de puta, la ha tocado el reviertefecto ya en la primera ruleta, tío. Es que la ha tirado increíble, eh. Me la ha, me la ha destrozado. Chavales, tenéis las normas en la descripción. Tenéis los canales de los pana en la descripción. Tenéis que seguirnos a todos porque ya sabéis que los capítulos vamos de uno en uno. Y espero que hayáis disfrutado de esta nueva serie. Una serie distinta, una serie que es una mierda de edición porque tengo que liar la que flipas. Y que lo aproveché bastante guay, ¿vale? Sí, el próximo capítulo, jueves. Jueves, canal de Samora más 8, eh. Chao, chavales. Chao, chavales, nos vemos prontito, ¿vale? Chao. Chao. Adiós. ¡Suscríbete al canal! La chavales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.